Ya no me hablas, pero sé que me extrañas Que cada noche recuerdas arrepentido Aquellas horas que conmigo veías estrellas Porque a estas horas con ellas solo estás dormido Que tu cuerpo pide más de eso que ya no te da Que tus sabanas son un desierto Se te salió mi nombre mientras que la besabas Porque en tu mente solo estás conmigo Con su cuerpo en tu cama Se te salió mi nombre y ya me lo esperaba Porque yo sé que miras escondido Aquellas fotos que me tomabas Y así solito te calientas Y por las noches me piensas Y a veces te imaginas que tus manos son las mías Y así solito te calientas Y por las noches me piensas Me buscas en las redes Escondido mientras ella duerme Y así solito te calientas 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 Gracias.